Divisores de 231 Es lo mismo que decir ¿Qué números dividen exactamente al 231? Y para eso vamos a descomponer Es decir, primero nos preguntamos ¿231 se puede dividir de forma exacta entre 2? No, porque no termina en cifra par Entre 3, a ver Para eso se tienen que sumar las cifras 2 más 3 más 1 sale 6 Y como 6 sí se puede entre 3 Entonces este número también Así que con confianza Lo dividimos entre 3 Y queda 77 77 ya no se puede entre 3, ¿verdad? Entre 5 tampoco Porque no termina ni en 0 ni en 5 este número Entre 7 sí Porque 77 entre 7 resulta exacto 11 11 entre 7 ya no Pero entre 11 sí 11 entre 11 es 1 Como quedó 1 acá al final Acá termina la descomposición Y vamos a trabajar con cada uno de ellos Primero entonces con el 3 Primero se coloca siempre el 1 Y ahora viene el 3 Y ahora viene el 3 Como ya no hay más números 3 Hasta ahí no más Ahora le toca el 7 También Se empieza siempre con 1 y luego el 7 Para el 11 igualito De acá van a salir ya todos los números ¿Cómo? Multiplicando Primero multiplicamos esto Primero multiplicamos esto Después le va a tocar con él Y después el 7 con él Y así Después con el 3 exactamente igual Así que 1 por 1 por 1 1 1 por 1 por 11 es 11, ¿verdad? Acá Ahora 1 por 7 por 1, 7 1 por 7 por 11 es 77 Ahora le toca el 3 3 por 1 por 1 es 3 3 por 1 por 11 es 33 Ahora le toca el 7 3 por 7 por 1 es 21 Ahora 3 por 7 por 11 es 231 Listo Entonces ya están los divisores positivos de 231 Están desordenados Pero si los quieres ordenados te los dicto A ver Ordenados sería 1 3 7 11 21 33 77 231 Listo En las pantallas finales hay más ejemplos de este tipo Así que aprovechalos También hay una lista de números primos